La ley sale en el año 2019, a nosotros nos avisan que la escuela iba a ser nombrada con el nombre de maestro Julio Castro y bueno, nos hemos preparado toda la escuela para poder estudiar un poquito su historia, su trayectoria educativa, formó parte de las misiones pedagógicas, era una persona que se dedicaba mucho a la gente, trabajaba en las escuelas rurales con los vecinos, con los padres, con esos niños que les hacía falta quizá acceso a otras cosas y él se las proporcionaba. Y bueno, una historia que también nos toca a todos porque es una historia reciente de un desaparecido que la escuela lo aborda desde el punto de vista de la educación, sin dejar de lado que sabemos cómo fue lo que sucedió, pero toda la escuela está abocada a saber parte de su historia. Bueno, abuelo esencialmente de un maestro y alguien que dedicó toda su vida a la educación, entonces me parece que el homenaje más lindo que le pongan el nombre, para un maestro que le pongan el nombre a una escuela, para la familia es una emoción linda, por eso y bueno, lo que implica de reconocimiento, lo que uno espera es que no sea un saludo a la bandera y me consta que los maestros no lo sienten así, lo sienten como un saludo real, porque esto empezó, como me estaban comentando, con una movida de los maestros y que signifique también, no una cosa de hormigón, sino lo que implica el pensamiento, la actitud pedagógica y docente. Más allá de todo el tema de la desaparición de abuelos, las circunstancias, eso ya fue juzgado, ya se ha tratado, ya se ha hablado, hay una exposición en el Blanes de Montevideo, si alguien va por ahí con toda una serie de obras sobre los desaparecidos, pero creo que sobre todo esto tiene que ver con la celebración de la obra.